Bienvenidos a nuestro canal. ¿Sabías que el ajo es mucho más que un simple condimento en tu cocina? En este video, te revelaré un secreto oculto detrás del ajo que puede mejorar tu salud de formas que ni te imaginas. Además, te contaré cómo activar este poderoso beneficio y cómo incorporar el ajo en tu dieta de manera efectiva. No querrás perderte esta información que puede cambiar tu bienestar. Sigue viendo para descubrir el sorprendente secreto detrás del ajo. El ajo, ese ingrediente común en nuestras cocinas, es en realidad un poderoso aliado para la salud. Más allá de dar sabor a nuestras comidas, el ajo guarda secretos sorprendentes que pueden mejorar nuestra salud en formas impresionantes. Permíteme llevarte a través de los beneficios menos conocidos del ajo y cómo aprovecharlos al máximo. Aunque el ajo es famoso por reforzar el sistema inmunológico, reducir el colesterol y controlar la presión arterial, su verdadero secreto está en una sustancia llamada alicina. La alicina es un compuesto a base de azufre, pero aquí está la clave, el ajo no lo contiene naturalmente. Debes combinar el ajo con una enzima llamada alinaza para liberar la alicina. La alinaza se activa al cortar, triturar o aplastar el ajo y esperar unos minutos para permitir que se forme la alicina. Un dato esencial, el ajo debe consumirse crudo para preservar sus efectos benéficos, ya que el calor destruye la alicina. Ahora que conoces cómo activarla, descubramos sus beneficios. El ajo puede reducir el colesterol y prevenir la formación de placas en las arterias, además de disminuir la formación de coágulos y trombos. Estos efectos son valiosos para mantener una salud cardiovascular óptima. Pero eso no es todo, el ajo también se ha relacionado con la prevención de ciertos tipos de cáncer, gracias a su contenido antioxidante. Además, hay indicios de que el ajo puede desintoxicar el cuerpo de metales pesados, como el plomo. Aunque la evidencia sobre el impacto del ajo en el sistema inmunológico es variada, sigue siendo una opción interesante para fortalecer nuestras defensas. Ahora, ¿cuánto y cómo debemos consumirlo? Un diente de ajo al día, entre 4 y 6 gramos, es suficiente para disfrutar de sus beneficios. Puedes incorporarlo en tus comidas crudo y bien triturado, o incluso en forma de aceite de ajo para sazonar. Evita consumirlo en ayunas para prevenir efectos secundarios como náuseas y mal aliento. Recuerda que, como con cualquier cambio en tu dieta, es importante consultar con un profesional de la salud, especialmente si estás tomando medicamentos anticoagulantes o tienes condiciones médicas específicas. En resumen, el ajo es mucho más que un condimento. Sus propiedades y secretos pueden mejorar nuestra salud cardiovascular, fortalecer nuestro sistema inmunológico y contribuir a una vida más saludable. Ahora tienes la clave para activar su poder y disfrutar de sus beneficios. Si este video te ha parecido útil y te ha inspirado a cuidar más tu bienestar, te invito a que le des like, te suscribas a nuestro canal para más contenido sobre salud, compartas este video con tus amigos y familiares, y por supuesto, déjanos tus comentarios. Si hay otros temas relacionados con la salud que te gustaría que abordemos en futuros videos, no dudes en hacérnoslo saber. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.